¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me gusta el boom boom girl Es una ticina cuando baila que me da en una bradera I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me gusta el boom boom girl Tiene arena, límeme de la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que ganame, dam, dam, dam De vaya a este mundo a mí Esa rampa, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve José Lía No tengo que arrastrarte porque es que si no me guía Tú vienes criminal y si veo, te doy pata' ni si Vete la película rotando a mí Y a mi chica y por el arregla Quiero que va a crecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale más brazo Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me gusta el boom boom girl Tiene una ticina cuando baila que me da en una bradera I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me gusta el boom boom girl Tiene arena, límeme de la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú vienes candela y yo tengo la abuela Llama nave, once, seta, quemando la suela Me baña con la palita, esta me la modela Mami, esta enferma, pa'lucho, no lo cancela Te llamaba a ti, la regla de party, mi casa tú, un café de party Tira tu paso, no lo pares, boda, dale, dale Tira tu paso, no lo cancela, dale, 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 dale pa'lante, pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me gusta el boom boom girl Tiene una ticina cuando baila que me da en una bradera I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me gusta el boom boom girl Tiene denar inename la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Boom 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 merchant hello everybody Inelier angelic Y Frankenhalia, shit, you call Zheng diagram Hey bro, me boom me never lef for a Stephanie Yes i got them in school me look the room dance, man Round me ten akustadina hace attack me You never know. I got them a little, soень me he ditched Bus la Melissa ne me jero and fuck me unter green agotar to natur player Bona reef in the water, Bus la red gas cop, po'lante refugee as volلا, Com calma, yo quiero ver como ella no me nena Crack efazano Bah Obama Ya quiero ver como ella me la Endesa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video